What's up freestyleros y freestyleras, vamos a ver un videíto de algo que nos encanta en este canal y es cuando te humillan con tremendo wordplay, con jueguitos de palabras, con palabreos de esos bonitos que a nosotros nos gustan así que vamos allá, les humillaron con juegos de palabras Este es Iván, que es de España, para mí una de las promesas más ilusionantes del panorama es verdad que no participa en muchísimas batallas, pero me gusta mucho como la hace, atentos Ni siquiera rimaste, porque sando y yo doy a dardos blancos en rap, lo siento porque rapeo en el momento y lo plasmo, si tus plasmas se plaman cuando yo doy conciertos ¿Te estás hablando de dar conciertos? Si le vas a dar un dardo, siento que yo te voy a dar conciertos No me llegan dólares, pero contaré millones de galardones con las alas servidas mientras esquivo a pillones con las alas servidas en la agonía, no agonía Yo también vi a miles de pichones con las alas servidas Decían que tenía las alas servidas, esa gallina todavía tenía vida Pero yo también podía, no había, no había, no había contra mí, mandale cumbia, mandale cumbia Yo todavía tenía vida, pero estaba herida, la cerca mi alegría ya que acerca vidas, acerca vidas todavía Easy, Iván, Fabiuki, hay promesitas métricas muy interesantes en todo el panorama internacional, la verdad que sí Aquí a Rosa la perfección que lo encuentra, en cada una de mis respuestas puesta a discreción, fuego a discreción y por mientras tú tenés una pistola y una punto-cuarenta Punto-cuarenta por eso no es tan fogosa, te tiro pa'l fogón, en verdad tengo tantas prosas que esta se la dedico al cielo a mi madre Rosa, pues tu verbo rosa al suelo y yo la suelo verbo rosa Y la suelo verbo rosa Si no has fideo con tuco, bruto, yo broto, mientras educo a los topo Te frustro porque me piden fritz y foto, porque tiro fritz y floto, todos gritan Lizzy, loco Te lo explico, dame esa mierda, la masifico, este dice que me ataca, me trata de loco Él saca los brotes, pero en el fondo es ángel de brito Yo no soy ángel de brito, como un ángel levito, evito tu imagen de pibito Dice que rasquen en el micro, tengo lenguaje, registro, destricto, no soy un personaje maldito Que barbaridad Amarillo Y las palabras amarillo, empiezo yo señores porque yo voy a martillo Sabes loco, no me veo la pinga ni yo, cuando meo me lo dicen por el pinga ni yo Lapeando aquí yo brillo La religión parece que los tiene controlados, tu eres un demonio, tu tienes los pecados El demonio se aburrió de ser un esclavo De ser un esclavo, pero un día lo libraría Y no estoy diciendo que sea el Mesía Me miráis como rata, yo como rata, de ojalá te diga Cuando estéis como rata, ojalá te ría ¡Cierra! Soy argentino, miranos ahí, decime quien tiene el estilo Soy papo, gordo, hardcore Voy pintando las marcianas como en Alcon Tengo habilidad y tengo gente expresa El vencer, ven sentido de la vida en la hamburguesa Y yo también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Respeto a los gordos! Soy un viaje astral, soy ancestral del brebaje ¡Última vuelta! Soy ancestral del brebaje Sos un chiste Como una mensajediste ¡Pero qué mensajediste! ¿Qué hago por mi primis? ¡Gano y no le tiro personal! ¡Cambio! El de me disegúrala Se frustrará Si no te gustan Yo soy el huracán Mi rimas son como de Wutan Clan Este que se quede con su mamá Yo el que aquí, su mamá ¡Así lo hago! ¡El prime es real! ¡Holy puta! El prime es real ¡No es tatánico! ¡No es tatánico! ¡Cállense señores que se caga y entra en pánico! Soy crítico, el citrico, el mitro te hago cítrico Ha sido divertido verte, haberte vertido el ácido ¡No es tan fácil! ¡Ya lo hago así hermano! ¡Se cansó los Olo Olímpicos! Hoy nos ha venido el toleta ¡Pero podemos! ¡Sí! Podemos ser hermanos Podemos Si nos ponemos somos ciudadanos Pero yo soy el Pepeo El Pepe que es mi hermano No, yo soy el PSOE Porque me lo penso en gran Ahí está es increíble Porque para los que no lo hayáis pillado Es todo un esquema Con partidos políticos De España Podemos Ciudadanos El Pepe Y el PSOE O sea, es que es una barbaridad esto Es que no tiene sentido Podemos ser hermanos Podemos Si nos ponemos somos ciudadanos Pero yo soy el Pepeo El Pepe que es mi hermano No, yo soy el PSOE Porque me lo penso en gran Esto es una puta barbarie Qué bueno si van, tío Sincero Siempre duelo Créemelo Lelo Imprédulo Paralelo Porque se hace el facha Con eso lente no le sale Tiene pinta de que va a buscar Colegialas a colegiales Y mi talento sí que me sale No me vale Me hace gesto Ánimo, dale Ánimo, dale Ah Esa Guancho al momento Hacete voce Una de eso se ve Trapeando no le insulto Este es de México Y no saca puntos En Acapulco Pero tentáculos Te saca el pulpo Último Te estás hablando Si llega a Cime El gallega México Me jincco tu hermana Que gallega ¿Cómo se le llega? De la serie Retrocede hasta el C ¿De quién? Riega Tampoco un macho alfa Yo no un alfa Romeo De paseo con mis compas En el aline Ustedes no van por el alfa Romeo Sonse los fanfantasmas Les falta asma Van del fanfarroneo No, este tío es que de verdad Va desnudísimo Yo tomando ron con cola Ron con la ron con la Cayo Cortés Yo soy piola Lo mejor Yo fui el ídolo del freestyle De una generación El ídolo del freestyle Del habla hispana Dice que es un ídolo Como se tan gana Pero está podrido Por la marihuana O sea, no eres rapero Hasta la zeta gana ¡Qué energía! Vos estás proqueando Lo que yo proyecto Hace bastante tiempo Porque hablo en serio Porque tengo el criterio Pelis de misterio Ñeri saben Pero tú Ñeri se rió Soy parte de esta peli De esta peli Imperio Es que habría que subtitularle Todo lo que dice A este cabrón ¿Eh? Tengo un motokín Sayachín Esto sí es free Yo no sabía Que aquí en San Javier Vivía el chamaquín El chamaquín Tu estilo es como el chamaquito En verdad Yo como un chamanguito La sabiduría De estos mosquitos Les doy odio Y su amor quito Deja de la verdad Que me pierdo Frío Que forja la perfección Cállate Te gusta el brocolí Pero yo con mi bron Le doy colín Este habla de que innova Yo te gano Porque soy una supernova Y te gana supernova Djokovic Supernova Djokovic En el mundo del rap Porque deciden Si va a ser el uno mundial Pero llegó la nueva promesa Carlito Alcaraz Estoy hablando de Carlos Alcaraz En Chile Me renta Pero en España Así que te mando Pa' Alcatraz Y tu mina Pa' chuparlo Y que no lo sienta mal Se pone un Alcatraz Eso se sabe en la pista El pobre dice Jesús Amén Mientras otro niño pobre Muere en Jerusalén Y este no lo asumen Aún me acuerdo Del perfume De su chanel De las vistas De su chalet Venga hombre ¿Quién hace esto en pie? A mí no me puede ganar Van arriba a Cancún Explodó como un montán Tú eres el chino Pero yo soy Jack y Chan Tú estás feo Eres una mezcla Entre Jack y Chan ¿Te parece? No te joder Mi hermano Yo sí tengo más nivel Le enseña Ari Y le enseña Azuki Pero yo soy Goku Y tu Naruto O sea que le gano Azuki Azuki No Azuki Está mal subtitulada Aquí la barra Esa no le sale Venga cada puto punchline Nunca harás un tercio Del talón Que pisa mi freestyle Me van a gritar Porque te voy a reventar El compare Es un crack En el rap Y en el turismo Me querés adelantar Pero esto no es gran turismo En la vida real Solo eres tu fan Tú mismo Qué bueno es tío Qué bueno es Qué bueno eres tu fan Ni tú Y esta mierda hermano La furia que quema De las personas Que creo que cuando he improvisado Con él en directo Más me ha impresionado Del planeta Eh compare Qué locura tío Ten cuidado Que en esto soy instrumento Que yo no soy De escuela guacho Yo fui tu templo Así que quédate en silencio Así que respétalo Se te callaron los pétalos Así que mi fortuna Cállalo Abasallador Yo tengo Una mente congruente Errada mantis Yo enredo mentes Enredo mentes Ya De hecho a este punto Me pareció muy cómica Tú iría el futuro Eso me hace lógica Iría el futuro Porque estáis fuera De nuestra órbita Soy fuera de esa órbita Última En otra media En otras enseñanzas Categóricas Tu estructura Son como microbiológica Y cuando yo Lo aprendí En microbiológica Última Esa también la dijo Esto es un chifo Es muy común Y corriente Mira me parece Que te has asemido Ha llegado el máster Que es el más temido A la puta rima Se de estar sentido Comunícanles Que han perdido Que han perdido Lo mismo Es verdad Es verdad La god level Esa que tenía La sala de espera Donde se les veía Ver las batallas ¿Eh? Guacho el talento Lo derrocho Hoy nos rompo el cráneo Y yo chocho Hace falta más Tengo síntomas De estar 100 días Sin tomar Y cada día Siento más La evolución Es parte de mis síntomas Me sobran 10 Y tengo al 10 Haciendo compañía Templo que vos hable Tengo mierda insoportable Que finjan que hable Soy inhaqueable Matar al chico Va a caer cual meteorito Se llama Iván o Jan Este chaval Ahora me ha dado La neuro Que igual lo estoy diciendo Todo el rato mal Momento Yo creo que es Iván Pero es que me ha dado De golpe como el No es Iván Es Iván Lo estaba diciendo bien Y llames otro Yo cojo el micro Y te corto Luego Soy inhaqueable Soy inhaqueable Matar al chico Va a caer cual meteorito Yo cojo el micro Y te corto Luego te da Un puto corto Circuito Era cambra O chico Y como no quiero ir con cambra Pa' que no abras el hocico Pa' que no abras el hocico Pero yo soy el árbitro Y soy el que te saca el pito Y te voy a matar De un modo muy veloce No llegas a tres No, no llegas ni a dos El árbitro saca el pito Y Mateu saca la hoja El llegó cuando en la cultura Vio crecimiento Porque el freestyle es un árbol Yair Juan es un injerto Por eso ahora lo quieren incluir Pero no puede contra mi La mejor decisión que podría tomar Yair Sería Yair te de vuelta a tu país Era pura rima tonta Me sabrás easy Yo soy mejor Tengo rima más Más dificilísima Lo tuyo está mal Tu rima es dificilísima Pero te falta orgullo Lo tuyo no es tristísimo Es tristísimo lo tuyo Yo soy el entorno a lo que fluyo Escucharme pa' ti es un gran deleite Yo fluyo en la pista como un master breaker Me cargo de una a los rapper hater Y lo llevo a la tumba como el undertaker Demasiados proyectiles de jocados Puntos pringados encima del beat A ti te van a caber tres cibotes Estos ochos Dentro de mi Hay un redminote pro 8 Demasiados persos Tu vas a De Dumbledore Ey yo Este se me cree el monstruo Por favor Si le voy a romper el rostro Te gusta la técnica Moutro Tienes supersticiones Superdiciones Rappear contra nosotros 10, 1, tiempo Me prepara el full time Pero nunca lo clava Me fumo un cogollo Con punta morada Sale con virtud Soy al tarde de la luz Como González con Mazú Somos la dupla Con la dupla De culto Pero siento que son como documentales Porque todavía estoy buscando Algún rastro de Anubis Como un documental en gil No me había fijado nunca Que es verdad que el menor En sus inicios Estaba muy influenciado por Zasco Realmente Se nota ahí Yo no sé si tú lo entendiste Yo solo vengo a plasmar verdades Quisiste jugar con fuego Bienvenido a juegos mentales A mí no me asig la mente Yo no compro ningún juego mental Porque sabes que yo Pego donde no te duele Y te duele en el ego ¿Verdad? Que más la de Nat Geo Si los reyes del parque Le estén haciendo un sudocumental Si yo estoy haciendo cuatro En una barra Tengo un sudocumental Un sudocumental Última Una misa sinfónica Una misa sinfónica pero no es tan bueno La sinfónica la escuchaba a tu bisabuelo Porque vos seréis como moza Porque vos seréis como moza No eres tan rapero Y ahora no pago ni pasaje Y con mi bisabuelo Un aplauso Puntos de este finde Y no me los va a quitar un pavo Que usa las palas de Grindr Pero por favor Si parecen mortadelo y filemoni Estar tan pelón da pena Entro en la actuación Pero siempre ten ajena Porque esto es una reacción en cadena Tengo estilo nena Tu estilo pena Tu estilo pena Pero no es mi problema Afila el cuchillo gacir Y le saca el filomena Donde pasa mi estilo Arrasa como filomena Como filomena Filomena es un huracán Que hubo en España Por eso te entreno en gimnasio Mira este plátano Te falta su potasio Es hora de que lo pruebes Esto no mejora Por eso es como Mike Weather Yo cogí como a tu ex Me da la rabia La rompí en tres Como una nuez de macadamia Que sepas como va Y hasta aquí el vídeo Dejad un like Suscribiros Activad la campanita Os quiero mucho Os quiero Os quiero mucho